Hola, yo soy Cristian y este es un nuevo video de Aprendiendo con Vivaldi en nuestra nueva sección de los compositores. En esta ocasión vamos a escuchar la biografía de Johann Joachim Kwanz. Johann Joachim Kwanz fue un flautista, fabricante de flautas, profesor de flauta y compositor alemán. Nació en Obershaden 30 de enero de 1697, Alemania. Su padre, que era herrero, murió cuando Kwanz tenía tan solo 10 años. Comenzó sus estudios musicales en Merseburg. Estudió flauta con Buffardant y contrapunto con Fox y Gasparini. Fue en Dresde su tiempo como músico de Federico Augusto II de Polonia, cuando comenzó a concentrarse en la flauta, tocando cada vez más el instrumento. Poco a poco se hizo conocido hasta llegar a ser nombrado como el mejor flautista de Europa. Hizo un viaje por Italia, Francia, Inglaterra y Holanda en donde entró en contacto con muchos compositores y músicos. Ya en 1728, Kwanz se convirtió en profesor de flauta de Federico, el príncipe heredero de Prusia. Se convirtió en profesor de flauta, constructor de flautas y compositor de Federico el Grande en 1741 en Berlín durante más de 30 años. Fue un innovador en el diseño de flautas, agregando llaves al instrumento para ayudar con la afinación, por ejemplo. Johann Sebastian Bach y George Philipp Telemann conocieron estos instrumentos y adaptaron algunas de sus composiciones a sus nuevas posibilidades técnicas. Muchos de los aproximadamente 300 conciertos de Kwanz y más de 200 otras obras para flauta fueron compuestas para su pupilo real. Su música, ricamente variada, combina el contrapunto barroco vivo con melodías elegantes y expresivas. Los conciertos se basan en el esquema de tres movimientos del concierto italiano, que se hizo famoso por Antonio Vivaldi y de quien además tomara inspiración para algunas de sus creaciones, aunque ya más inclinadas al clasicismo. Como compositor, abordó la música de cámara con obras como sonatas italianas para flauta traversa y bajo continuo y sei dueti para dos flautas traversas y clavecín, algunas arias y líderes espirituales. Hoy es mejor conocido como el autor de Wer such einer an wei such der flauta travesär zu splinnen, o en español, Estudio de las enseñanzas para tocar la flauta travesera, publicado en 1752, un tratado sobre la flauta. Es de gran interés hoy en día como fuente de información sobre la práctica de la interpretación y la técnica de la flauta en el siglo XVIII, siendo la muestra más representativa sobre la interpretación de este instrumento al final del barroco. En su tratado de flauta, propaga él sabor mixto, un término que Quants probablemente inventó él mismo, siendo una fusión de lo mejor de los estilos italiano, francés y alemán, que incluso él mismo lo definió en su tratado como lo mejor. ¡Ja, ja, ja! Sí, como si estas cosas pasaran. ¡Esto es pura mierda! Para Quants, el atractivo de la música italiana residía en su sentido del esplendor y su expresión vivaz, mientras que la música francesa ofrecía pureza y claridad, elocuencia, el flujo natural de las melodías y muchas ideas agradables, que se mezclan excelentemente con sublimes tendencias seguidas por el gusto italiano. Quants es uno de los más representativos de la Escuela de Berlín del siglo XVIII, junto con Carl Philipp Emanuel Bach y Franz Benda. Quants murió un 12 de julio de 1773 a los 77 años de un derrame cerebral. Su excelente talento en la composición, sus felices esfuerzos por perfeccionar la flauta y su conmovedora forma de tocarla que mantuvo hasta el final de su vida, lo hacen inmortal para toda la posteridad. La Escuela de Berlín del siglo XVI Y bueno, recuerda seguir todos los videos de este canal, escuchar la nueva temporada de Aprendiendo con Vivaldi en la sección de los compositores, suscribirte a nuestro canal, seguir nuestras redes sociales, ¡y listo! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!